¿O quiere usted que se vea para recordarlo a usted? ¿O quiere que se inicie la de su declaración? ¿O te da que no se puede hacer conocimiento? Sí, me he entendido, señorías. Lo único que quería manifestar es que tengo conocimiento de las implicaciones, de que tengo que fijar lo que es. Como dije entonces, me encuentro en la intención porque los hechos no realmente no los conozco, porque los motivos por los que me he hecho. Bueno, eso lo que ha hecho es un dato de la declaración. ¿De acuerdo? Eso sí, entonces, ¿es concreto? Si formalmente usted sabe. Sí, sea realmente lo que me duda. No, 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 no. ¿A todas las preguntas? ¿Va a contestar usted a todas las partes? A todas las partes. ¿Se queda grabar a la de suele total? ¿A ver si está grabando bien? ¿Con su línea de negociación? Me comunicaron que es el día 14 de febrero de 2010 y creo que causé baja real en el marzo y oficial en el marzo de recorrer. ¿Basa de 2010? Sí. ¿De 2010? De 2010. Eso es. Es decir, usted está siendo consejero delegado desde el inicio... Desde el inicio de la Constitución Invercaya. Invercaya. ¿Su logramiento cómo viene? Con las facultades determinadas. Es decir, ahora continuaremos desarrollando nuestra facultad.